¡Hola! Aquí va chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo canal de YouTube Y pues nada chicos, el día de hoy Se viene un videazo Otra vez el segundo capítulo de A escondidas, viernes 13 O como ustedes le quieran llamar Pero se viene el segundo capítulo, segunda parte En este capítulo Habemos, estamos creo que los mismos Creo que faltaron uno o dos personas Pero bueno, igual no importa Igual el capítulo quedó espectacular Solo cambiamos una cosa Porque eran unas escondidas que estábamos Intentando cambiar cosas Y pues solo cambiamos en realidad una cosa Pero igual creo que es mejor Las escondidas normales Las mismas del primer capítulo Así que nada, el cambio se los digo en el video Así que ahí los dejo con el video Espero que les haya gustado Espero que les guste el video Espero que les haya gustado el video anterior Perdón por no verse el gameplay Pero igual Ese error lo corregiré Lo corregiré Lo corregiré De verdad, perdón Y pues nada chicos Espero que les guste el video De verdad Esto está muy bueno Suscríbanse si no lo han hecho Compartan el video Para que en todo el video seamos gente nueva Y pues nada Denle like Y ahora sí que sí Los dejo con el video Bueno chicos Aquí ya estamos en el juego Y pues nada Estamos con cuatro compañeros Bueno Y pues nada El día de hoy es exactamente igual que la vez pasada Solo que Pusimos una Una nueva cosa Subimos la velocidad A tres Por tres Y ahora Al principio Saboteamos Al principio Saboteamos Comunicación Y ya Porque pues así Hay que correr más Para buscar las misiones O sea Nadie sabe que misiones le toca Entonces por eso Le pusimos La más velocidad Y pues nada Ahora sí que sí Demole Listo Por favor muchacho El El administrador Bueno Cuatro Tres Dos Uno No sé Amarillo 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 De nuevo Es que Bueno Bueno No tenemos que abrir el mapa Al principio Lo siento Bueno Bueno También voy a quitar esto Pero igual ni las vi ¿A dónde tenía misiones? Bueno acá no Pero estoy arreglando Algo Vamos ya Ahora Bueno se vuelve a caer Bueno 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 No tengo mision ahí Lo sé Bueno No sabe ni cómo me mató Hermano Qué aprovechado ¿Dónde tengo tareas? Yo siempre muero de primeras ¿Eh? Siempre muero de primeras Va Bien acá Hay dos De acá Hasta la otra Creo que ya las hice todas Uno no sabe ni cuántas ha hecho Nada Nada Va Creo que me faltan Dos Por hacer O una Creo que me falta Una mía ¿Dónde está? No sé Pero me falta una Perdimos La descargas No, no Ya descargas las había hecho Fue la primera que hice Y por eso me mató Bueno Qué tristeza Qué tristeza Va, go De nuevo Go, go, go Es que me mató De pura suerte Hermanos Que no sabe ni cómo me mato De verdad Vamos Azul, azul, oscuro Azul, azul Cuidado muchachos Bueno No miro el mapa Casi le vuelvo a apremiar Pero no Vamos, vamos, vamos Bueno Acá no hay nada Corre, corre, corre No Bueno Está súper complicado Ahora no sé qué Tengo que hacer Voy a primero A terminar esta etapa A ver Si de pura suerte Encuentro otra Vale Me faltaría Una Me falta Me falta una a mí A quien más le faltaban tareas Lo mataron No, qué pasó Retraso el mío No Bueno, bueno Detrás de cámaras No ganaba ni una Al impostor Cuando comenzamos a grabar Todas las gana el impostor Estoy sin audito Bueno Y a mí no me ha tocado Durante como 4 o 5 partidas Cuidado Esta es Esta Go Ojalá me toque a mí Ojalá me toque a mí Vamos Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Café Loco 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 Ahora Voy, voy, voy Caminando por la ciudad Intentando encontrar gente Para Asesinar Bueno, bueno, bueno La canción que me acabo de inventar Dios mío No encuentro a nadie Vamos, 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 vamos 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 Bueno, bueno Bueno Bueno, no hay nadie Bueno, acá había uno Creo que también vi pasar a otro Pero no me acuerdo Dónde fue Creo que ya la sé todo Bueno, acá había Juanes Acá había Juanes No Dímelo, dímelo Juanes salió Y Lo encontré No Hermano, ¿dónde está? No Acá está No 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 Camarguillo ¿Dios? Ay, no 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 Hermano Sí Vamos Bueno, bueno Bueno Así es mucho más divertido Pero obviamente no se puede hacer trampas de ver las tareas Porque así le quita todo el sentido Porque uno se las memoricé y ya Pero igual es muy divertido Última muchachos, va Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Café Café Café, me meto aquí Para no ver a nadie Y spasmeamos a tope comunicaciones Vamos comunicaciones Se fue Se fueron las tareas para su casa Bueno, aunque sé Ya tengo el cooldown 100% Vale, se fue Falta uno Estaría bueno unir a todo el team Para pues jugar todos Y así sería un poco más difícil Para el impostor o para los impostores Vamos No serían dos también porque pues Hermano, seríamos muchos también Tripulantes Podríamos morir Más tripulantes, más vidas Bueno, bueno, bueno Bueno, y además no podemos mirar Ni cámaras No Literalmente No, no Yo dije Literalmente Íbamos con Dios de la mano Qué tristeza Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado Si es así Por lo menos De like Suscriban Si no están suscritos Comparen Para que en todos los videos Somos gente nueva Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Este escondite Como les gustó el anterior Espero que me apoyen En Among Us Y pues nada Ahora sí que sí Los dejo Para que sigan Observando mi canal Recuerden abajo en la descripción El canal de Juanes Camargo Y pues nada Algo que decir muchachos Pobrecito el negro No fue ¿Qué más? Juanes No se escuchó Y que nos vemos La próxima vez Adiós